Me llamo Irene Sissó y un doctorado cambió mi vida. Pasé de trabajar en una óptica anzüera a trabajar en la Universidad de Manchester. El trabajo y mi novio han hecho que lleve aquí ya cinco años. Aunque no olvido que soy de Zaragoza y que mi casa sigue en la margen izquierda. Hola Irene. Hola Laura. ¿Cómo estás, Camila? Encantada de conocerte. Muy bien, gracias, igualmente. ¿Dónde nos has traído? Pues os he traído a la Universidad de Manchester. Estamos en el Whitworth Hall, que es como el sitio más emblemático de la ciudad. Ahora está todo preparado para hacer exámenes, pero aquí se hacen casi todas las celebraciones importantes de la universidad. De hecho, mi graduación fue aquí en 2017. ¿Y cómo llegaste a graduarte aquí? Pues vine a la Universidad de Manchester a hacer el doctorado con una beca de investigación, una beca maricurí, y estuve aquí tres años. ¿Por qué tú qué has estudiado exactamente? Pues yo estudié óptica y optometría en la Universidad de Zaragoza. ¿Y de Zaragoza es donde eres? De Lactur. Toda mi vida la he pasado estudiando en Maristas y en el barrio. Mi madre es de Utego, que también lo tengo que decir, si no... Oh, sí, sí, sí. Y mi padre de Fraga, o sea que tengo también ahí los pueblos aragoneses. ¿Y por qué decidiste quedarte aquí? Me surgieron oportunidades de trabajo y también conocí aquí a mi pareja. Como él pensaba quedarse aquí un tiempo, decidimos quedarnos. O sea que todo te ha robado el corazón. Sí. Aparte de ser una de las universidades más importantes de Reino Unido, lo que es, es preciosa. Sí, es muy bonito. Este es el edificio más emblemático de la universidad, que es el más antiguo, que además es muy curioso porque lo hizo el mismo arquitecto que el Ayuntamiento de Manchester y que el Museo de Ciencias Naturales de Londres. Pero esta universidad además, ¿por qué es conocida? ¿Por qué tiene este prestigio? Es la universidad que tiene más premios Nobel ejerciendo. Me parece que han salido de esta universidad 25 premios Nobel, entre ellos Rutherford, que dividió aquí el átomo. Einstein dio aquí la que se cree que fue su primera charla magistral en Inglaterra. Otra cosa también muy curiosa es que aquí en la universidad hay unos manzanos que los plantaron con las semillas del árbol del que cayó la manzana con la que Newton descubrió la gravedad. No fastidies. Pues deberíamos darle semillas de melocotones de calanda, a ver si a alguien se le ocurre una idea genial. Ojalá, si los tendríamos cerca para poderlos disfrutar. Seguimos en el centro de Manchester y sí que nos hemos fijado en que este ladrillo rojo es muy característico de la ciudad. Sí, este ladrillo nos recuerda a esos edificios tan característicos industriales de Manchester porque aquí en el siglo XIX es cuando empezó la revolución industrial. Todos los edificios los han conservado y eso es algo muy chulo de la ciudad también porque se puede ver esa herencia. Por ejemplo, ahora estamos aquí en el Museo de Ciencia e Industria que es donde os voy a contar un poco más de todo esto. Welcome, vamos para adentro si queréis. Y también venida. Aquí casi todos los museos son gratuitos, hacen demostraciones para los niños, es todo súper interactivo, que eso es algo que me gusta mucho porque es muy accesible. Aquí tenemos todas las máquinas de la época, de esa época de la revolución industrial donde la industria textil tuvo tanta importancia en Manchester, de hecho la ciudad se llamaba Cotonópolis porque se basaba en la industria del algodón. Y aparte con la construcción de los canales y todo eso, también favoreció muchísimo la llegada de la materia prima que tenían que usar. Ahora vamos a tener la suerte de que vamos a poder ver estas máquinas tan antiguas en funcionamiento. Es una ruidera impresionante. Estas máquinas hacían un montón de ruido, no solo ahora porque sean antiguas sino también en la época. De hecho muchos de los trabajadores acababan con problemas auditivos, asma, todo por las condiciones de trabajo de la época. Aquí trabajaba la familia entera, el padre que solía ser el que hacía el trabajo pesado, la madre que se encargaba de ver que el hilo saliese bien y luego los niños que eran los que tenían la parte más dura y peligrosa. Eran los que se encargaban de limpiar todos los desechos del algodón debajo de las máquinas. Irene, no estoy segura, pero esto puede ser que sea un ordenador por dentro. Pues así es como eran los ordenadores por dentro antes. De hecho esto es una réplica, se le llama Baby porque es el primero que se pudo programar y que fue capaz de almacenar memoria. Me parece que 32 palabras era lo que podía almacenar, que ahora no nos serviría para nada, pero la evolución ha sido increíble. Desde 1948, que fue cuando los profesores de la universidad empezaron a diseñar esto, ya nunca fue nada lo mismo, como dijo Freddy Williams. Ahora lo tenemos todo en la palma de la mano. Desde luego, si ellos vieran en qué se ha convertido toda esta tecnología... Estoy segura de que no se lo podrían creer. ¿Y ahora dónde nos has traído, a ver? Pues os he traído a St. Peter's Square, que es una plaza que está muy en el centro. Ahí tenéis la biblioteca municipal, la biblioteca central. Y luego os he traído aquí, que esto es un poco como los cañones, como el sitio que nosotros tenemos de quedada en Manchester, porque además me recuerda un montón a mi barrio, al Actu. Porque tenemos aquí a la estatua de Emeline Pancus, y en el Actu hay una calle que se llama Ewal. Esta señora nació aquí en Manchester, nació en Mossad, que es un barrio que está muy cerca de aquí, y ella fue la líder del movimiento sufragista. Y es la segunda estatua femenina que hay en la ciudad, y solo se erigió el año pasado. ¿Sólo hay dos estatuas de mujeres en Manchester? La otra estatua es la de la reina Victoria, y está... ¿Cómo no podría ser de otra manera? Sí, muy monárquicos. ¿Tú aquí has tenido, no sé, algún trato machista o...? Yo la verdad que mi experiencia no ha sido esa, aquí la gente es bastante respetuosa, yo en todos los trabajos que he tenido no he notado esa brecha salarial y de hecho mi jefa ahora, mi supervisora en la universidad, las dos son mujeres, con una trayectoria profesional importante. Y yo creo que aquí se da bastante importancia la conciliación familiar también. ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola, cariño! ¿Qué tal? ¡Hola! Bueno, os presento a Felipe, que habíamos quedado aquí, lo estábamos esperando ya. ¡Ah, muy bien! ¿Qué tal? Encantado. ¡Pero hablas español! Sí, sí. Bueno, mucha gente me dice Felipe aquí, pero nada, de Colombia, viví en Málaga mucho tiempo y ahora aquí. Y aparte del mix que ya llevas de por sí, ¿te has vuelto un poco aragonés o...? Poco baño. Algunas palabritas, ¿eh? Sí, sí, sí. Como ahora es cierto que está haciendo ahora... Ya ves. Casi un frío, sí. Acabamos de llegar a vuestro barrio. Pues estamos en el centro, así que todos los edificios más emblemáticos de la ciudad están aquí. Aquí hay mucha vida, hay muchas oficinas, entonces esto entre semana es un hervidero de gente, mucha. ¿Y por qué habéis elegido este barrio? Básicamente porque está todo cerca, hay muchas cosas para hacer y... También por el transporte, te ahorras un montón de tiempo en los autobuses, te ahorras dinero también. Entonces es que es un barrio asequible, a pesar de estar tan céntrico. Sí, la verdad que no hay mucha diferencia con otros barrios, pues sí, tienes que tener en cuenta que aquí no puedes vivir en una casa, la típica casa victoriana inglesa, pero bueno, yo casi lo prefiero y la verdad que el estar cerca de todo para mí es lo más importante. Y ya te digo que estamos tan céntricos que ahí tenéis nuestra casa, esa es nuestra ventana. ¡Toma ya! ¿Qué pasa? Que sales en aragoneses por el mundo. ¡Hola! ¡Faños! ¿Tú quién eres? Soy un amigo de ellos también. ¿Cómo te llamas? Jonathan. ¿De dónde eres? Yo soy de Bilbao. Llevo siete años ya aquí y soy profesor de español y francés en un colegio secundaria. Y bien, estoy a gusto aquí, me gusta. El tiempo es parecido a Bilbao al final. Sí. Ellos tienen vuelo directo y entonces así es más fácil. A ver si nos lo ponen hasta la alta. A ver si ponen uno después. Sí, me voy. Vale. ¡Adiós! ¡Hasta luego, Yoni! ¡Esquerritasco! ¡Hasta luego! Pues nada, esta es nuestra casa. ¡Bienvenida! Es pequeñica, tenemos un baño, tenemos la habitación, luego aquí ya el salón cocina. Se acaba rápido la visita aquí. ¡Haznos el tujero! ¡Pasar, pasar! Pues sí. Bueno... ¡Qué fresco entra! Irene, ¿qué pasa? ¿Que tienes frío? ¿Que no quieres salir? Yo es que tengo un poco de vértigo y aún he salido a este balcón con los dos pies. Saco uno y vale. ¿En serio? Pero hoy sí. ¡Venga! No sé, no sé. ¿Me arriesgo o qué? ¡Venga! La primera. ¡No! ¡Eh! 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 De todas maneras te entiendo, ¿eh? Porque es que el suelo da un poco de vértigo. Es que da cangelo, sí. Es verdad. Sí, sí. Oye, pues no lo tenéis mal montado, ¿no? No, la verdad que está guay cuando los pocos días de sol que hace en Manchester podemos hacer alguna barbacoa aquí. Y esta parte por aquí es el canal, no sé si os lo alcance a ver. ¡Hala, qué suerte! Si veis al fondo hay como un caballo, representa cuando antiguamente en la revolución industrial pasaban los barcos con el algodón y todo eso, pues ellos tiraban de las barcas. ¿Tú también te llevas el corazón a todas partes? Claro, sí. Siempre, por muy lejos que estés de casa, siempre hay cosas que llevas en el corazón, que no puedes dejar atrás. Lo que más echa de menos es la familia, los amigos, es lo más duro de estar fuera de casa. Pero bueno. ¿Estos son tus padres? Sí, mis padres en la grabación, la grabación de Felipe. Tengo aquí ya a mis amigas que me regalaron este año para el Amigo Invisible y las tengo ahí siempre acordándome de ellas. Aprovecho y les mando un besico, ¿vale? Claro. Que las echo también mucho de menos. Besos, chicas. ¡Oh! Y ahora, ¿a dónde nos estás llevando, Irene? Pues os traigo a mi lugar de trabajo, que es Optegra, es un hospital oftalmológico. Muchas ganas de conocer tu entorno laboral. Vale, pues venga, os invito a que entréis. Echaremos un vistazo. Nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, doctora, pero qué elegante se ha puesto usted. Bueno, doctora, en optometría, eso sí. Aquí la verdad que la atención al paciente está muy cuidada. Además, estamos en un hospital privado, aunque tengamos pacientes del Sistema Sanitario Nacional también, entonces hay que cuidar un poco también la imagen. Además, aquí también me costó, por ejemplo, al principio, que a lo mejor yo soy muy de tocar y qué tal, y poner una mano en la espalda o lo que sea, y aquí hay que tener un poco más de cuidado con eso porque tiene gente de muchas religiones, muchas culturas diferentes, y entonces esas cosas hay que tenerlas un poco en cuenta. ¿En qué consiste tu trabajo? No solo estoy viendo pacientes en clínica, sino que además la mayoría de mi tiempo la dedico un poco a la investigación y es una manera de poder luego ofrecer una solución personalizada y adecuada para cada uno de los pacientes que vemos. ¿Y este tipo de trabajo podrías hacerlo en Aragón? Pues creo que todavía falta un poco para que la figura del optometrista se afiance en los hospitales en Aragón, pero ojalá, ojalá sí, ojalá pronto. Ha caído la noche ya y la lluvia. Sí, en Zaragoza cuando hay lluvia se para la vida y aquí cuando hay sol se para la vida, así que yo nada, aunque llueva sigo haciendo mis planes y he quedado aquí con mi amiga Carmen, que también es aragonesa, os la voy a presentar. ¿Cómo os habéis conocido dos aragonesas en Manchester? Pues un poco por casualidad nos conocimos por Facebook, yo puse un post ahí en la página de españoles y Carmen me contestó, vimos que éramos de Zaragoza y ya nos conocimos. Son más sanitarias, con lo cual... ¿Ah, tú también? Sí, bueno, yo soy dentista. Yo soy del mundo del dientes. Ah, mirad, me agarramos. ¿Y hoy dónde vamos a ir? Bueno, es un sitio muy original, pero que está súper de moda en Manchester, además. En vez de tirar dardos, que es lo típico que hacemos en Zaragoza o en cualquier otro sitio, pues vamos a tirar hachas. ¿Qué? Sí, 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 hachas. O sea, y grandes, además. Ya no vais a ver. Sí, 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 controna Diana. Bienvenidos a Whistlepunks. Gracias. ¿Tienes que intentan tirar algunas axas? Sí. Estamos súper emocionadas. ¿Qué os parece si hacemos una apuesta? Venga. Si alguna de las dos consigue grabar el hacha, la otra le tiene que hacer un plato de borrajas aquí, en Manchester. Venga, va. Trata hecho. Sí, plato hecho. Lo sellamos. Venga, va. Vamos. Una, dos y tres. ¡Toma! ¡Oh! ¡Yo a tres! ¡Melas! 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 Los tendré que traer de Zaragoza. La verdad es que ha sido un hachazo final al día tan fantástico que hemos pasado. Pues sí, muchas gracias por todo. Chicas, lo hemos pasado súper bien. Ha pasado genial, sí. Nos vemos por Zaragoza. ¿Qué se ha hecho? Vale. Adiós, chicas. Un beso a todos, mamá, amigos, familia. ¡Chao!